Hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 185 actualización 230 del manga de One Punch Man. Así es finalmente el manga ha regresado con un capítulo realmente espectacular, ya que en este episodio podremos ver la nueva actualización de Genos, además de un regreso muy sorprendente como lo es el mismísimo Phoenix Man. Pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 185 está titulado actualización, haciendo referencia directamente a la nueva actualización de Genos que veremos en este episodio. Pero bueno ahora si comenzando con el capítulo, precisamente en la portada se nos muestra un Genos bastante galán, el cual menciona cada vez que nos frustramos nos hacemos más fuertes. De esta manera ahora si comenzamos el episodio con el mismísimo Flash y Flash, el cual al parecer se encuentra haciendo una especie de investigación con respecto a Dios, ya que observamos como ha atrapado un monstruo y le está preguntando al respecto. Aunque al parecer este monstruo no sabe nada, y obviamente también Flash y Flash reconoce que un monstruo que es carne de cañón como este no tendría información tan importante. De esta manera continúa con su interrogatorio diciendo donde puedo encontrar los restos de la asociación de monstruos. Mostrando un cartel donde tiene un dibujo de Manako, así es la waifu definitiva de One Punch Man. Pero bueno a pesar de la pregunta de Flash y Flash, parece que el monstruo no tiene ni la menor idea, por lo que decide atacar a Flash y Flash como su última esperanza, a lo que Flash y Flash acaba con el monstruo muy fácilmente. De esta manera se nos muestra que al parecer Manako no se encontraba con Flash y Flash, ya que de hecho vimos que en capítulos anteriores Aitama también se encontraba preocupado por ella, pero a final de cuentas parece que en este momento desconocemos su ubicación, ya que Flash y Flash menciona que ella es uno de los pocos contactos directos con Dios que conoce, por lo que tiene que atraparla rápidamente, ya que sería un fastidio que la encontraran otros héroes y la cazaran ellos primero, diciendo que tal vez debería ser que Aitama le ayude en esta búsqueda. Además de que en ese momento también Flash y Flash reconoce que Aitama aún con su aspecto tiene un talento decente, por lo que con un mentor de gran nivel, él podría ser útil. Y así es, esto simplemente es una referencia al duelo que se acerca entre Aitama y Flash y Flash, que sin duda alguna en las manos de Murata va a ser tremendo. Pero por si no lo han visto, ya tenemos un resumen en el canal del webcomic sobre esta pelea, por si quieren ir a verlo. Pero bueno, ahora cambiamos de escenario para dirigirnos directamente con Tanktop Master, el cual como ya es costumbre se encontraba en pleno entrenamiento, demostrándonos que está mamadísimo, y diciendo que el incremento de poder de Fubuki le dio un gran impulso a la elasticidad y adaptación de su Tanktop, pero parece ser que los efectos de eso finalmente han terminado, ya que hay que recordar que cuando Fubuki ayudó a Tanktop Master a recuperarse, gracias también a la grasa de Pete God, este directamente se puso gordo, aunque obviamente después de una sesión de entrenamiento, finalmente Tanktop Master recuperó su forma física, cosa que al parecer también alegra a sus compañeros. De esta manera, continuando con la situación, Tanktop Master se percata de que hay pocas personas en su grupo actualmente, diciendo que si realmente estos son todos los que quedaron en su quedada de Tanktop rutinaria, a lo que le responden que habían bastantes personas que se retiraron tras ver la enorme escala del combate de la Asociación de Monstruos, y darse cuenta de que no podían continuar, incluso Tanktop Vegetarian que pertenecía a la clase A. Y esto es algo muy interesante porque vemos que no solo la reputación de la Asociación de Héroes está siendo afectada para reclutar a nuevos héroes, sino que también el riesgo por enfrentar amenazas realmente poderosas hace que muchos héroes que ya se encontraban renuncien, siendo este el caso del grupo del Tanktop. De hecho, los propios compañeros de Tanktop están algo molestos, diciendo que a pesar de que vieron la pelea de Tanktop en el exterior, aún así ellos escaparon como cobardes. A lo que Tanktop dice que no pasa nada, ya que en vez de perseguir a aquellos que los abandonaron, deberían de agradecer a los que aún están de su lado. Obviamente estas palabras son increíbles por parte de Tanktop, a lo que este menciona que puedes sentir un nuevo aire en los Tanktop. Y justamente en este momento, observando que realmente Tanktop Master pareciera tener poderes psíquicos o de predicción, aparecen tres posibles nuevos miembros. Así es, el tercer ojo se queda corto contra el poder de predicción de Tanktop Master. Y bueno, básicamente se presentan tres nuevos héroes de la clase C, llamados Hyotoko, Gazmask Cowboy y Stoodless Mask, los cuales rápidamente se quitan sus chamarras para dejar ver su increíble musculatura. Y decir que los conmovió profundamente la actuación de Tanktop Master en el campo de batalla, por lo que han llegado a ese lugar para pedir ser aceptados en los rangos inferiores de los Tanktopers. De esta manera, todos los miembros de los Tanktopers se emocionan, a lo que Tanktop dice, gracias por venir, vamos a entrenar todos juntos para poder dominar mejor el vestir de los Tanktops. Y bueno, una vez que se nos presentó este grupo, una vez más cambiamos de escenario a algo que me pareció completamente sorpresivo, ya que vemos el regreso de Fenix Man, o más específicamente Shicken Man, el cual al parecer está ayudando a unos niños a cruzar la calle, mientras que observamos que en ese punto llega el niño emperador a encontrarse con él. De esta manera, ambos se dirigen a un restaurante, a lo que comienzan a tener una conversación, mientras Shicken Man dice que aunque quedara en un estado debilitado y se transformara en Shick Man, tras ser derrotado, posiblemente el niño emperador, creyó que si seguía reviniendo poder, podría volver a ser Fenix Man, pero menciona quién iba a pensar que seguiría siendo un polluelo con este tamaño. En ese momento observamos que en el restaurante, el niño emperador está apuntando con un arma directamente a este personaje, y honestamente no culpo al niño emperador, ya que sabemos el increíble potencial de Fenix Man, uno de los personajes más rotos de One Punch Man. Pero bueno, Shick Man en este momento, le dice al niño emperador que se calme, ya que ahora mismo solo es una criatura rara sin poder, intentando encontrar una nueva vida en esta sociedad mediante actos de caridad, observando como precisamente en ese momento, los niños desde afuera del restaurante saludan a Shick Man, a lo que él responde bastante alegre, diciendo que le complace el sector en el que está trabajando actualmente, preguntándole al niño emperador qué es lo que quiere con él, a lo que éste responde, el lado oscuro de la asociación que me mostraste es real, dime el origen de tu información junto con todo lo que sepas. Terminando de esta manera la conversación entre ambos. Y bueno, hay algunos aspectos a comentar y analizar sobre todo esto. En primera instancia, ¿qué pasó con Shick Man y Fenix Man? Y bueno, creo que para nadie es mentira que la batalla del niño emperador contra Fenix Man, es una de las más complicadas de entender, ya que se hicieron varios redibujos al respecto de ella, y a final de cuentas no todos recuerdan qué fue canon y qué no, por lo que básicamente lo que ocurre en el canon y pasará en el anime algún día, es que la pelea entre estos dos fue bastante intensa, y de hecho Fenix Man tiene la capacidad de acceder a una dimensión de aquellos que usan trajes o botargas, por lo que en este momento Fenix Man le habló al niño emperador con respecto a la oscuridad de la asociación, pidiéndole al niño emperador que se uniera a él, pero a final de cuentas al terminar la batalla entre estos dos, a pesar de que Fenix Man sí fue derrotado, a final de cuentas logró sobrevivir, como el Shick Man que vemos actualmente, obviamente gracias a la capacidad evolutiva que tiene Fenix Man, él podría regresar en cualquier momento, y el hecho de que Murata y Wan una vez más lo hayan incluido en este punto, me hace pensar que muy probablemente lo volvemos a ver en un futuro no tan lejano. Pero bueno, de esta manera seguimos con los cambios de escenario, sobre todo para ver qué es lo que están haciendo algunos héroes clase S, ya que ahora cambiamos con Darkseid, el cual al parecer se encuentra en pleno entrenamiento, pero está completamente desanimado, diciendo que algo no está bien, ya que da igual cuánto entrene, debido a que entrena y entrena y sigue teniendo miedo del siguiente combate, observando como al parecer tiene algunas secuelas del ácido que recibió en la batalla contra la asociación de monstruos, diciendo yo solo no puedo soportarlo más, mientras tenemos una aparición que también se me hizo increíble de la capitana Mizuki, la cual se encuentra muy preocupada por Darkshine, ya que como recordaremos en el pasado, Darkshine salvó a la capitana Mizuki, además de también reconocer su musculatura, por lo que a final de cuentas era alguien que ella admiraba, y verlo en estas condiciones debe ser terrible. Además que siempre agradezco una aparición de la capitana Mizuki, otra de las bestos waifus, no al nivel de manaco claramente, pero aún así se agradece. Y bueno, ahora sí pasamos a otro escenario, para ver a una especie de zombies árbol que se encuentran en las calles de una ciudad, advirtiéndonos que esto es en Ciudad Ye, y un grupo de monstruos que se hacen llamar los Forest Folk, han comenzado una invasión que está avanzando en el centro de la ciudad, y se han bloqueado físicamente edificios administrativos y carreteras. Mientras estos monstruos dicen, restauraremos el verde de este planeta, fertilizando la tierra encima de los cadáveres de la raza humana. Este es nuestro llamamiento divino, revelando que al parecer estas criaturas son de nivel de amenaza tigre. Ante esto vemos la aparición de algunos héroes, los cuales intentan retener al ejército de monstruos, entre ellos se encuentra Dynamite Man, el cual al parecer pues lanza dinamitas, y a pesar de que pareciera que podría tener alguna ventaja contra ellos, debido a que son una enorme cantidad de enemigos, no puede manejarlos. Pero bueno, también se nos presentan a otros personajes, como Reclus, Samurai, Ecolograms y Magic Trick Man. Y precisamente vemos a este último lanzar un ataque en contra de los árboles, utilizando algunos hechizos mágicos como pared de humo y cuervos blancos feroces, aprovechando esta situación para intentar hacer que sus compañeros ataquen. Lamentablemente esto es completamente inútil, ya que son rápidamente capturados por las raíces. Algo que debo comentar al respecto de todo esto, es que en el webcomic se da mucho más profundidad al combate de estos héroes desconocidos. De hecho vemos algunas otras descripciones de habilidades de otros personajes, y generan un plan un poco más complejo para enfrentar a esta amenaza. Aunque a final de cuentas tampoco es que se pierda mucho, ya que en el webcomic tampoco logran derrotar a su adversario. Y bueno, como siempre, si quieren ver la otra versión, ya tenemos esos capítulos resumidos en el canal, por si quieren echarle un ojo. Pero bueno, en este punto observamos la aparición de Tanktop Master, junto con su equipo, los cuales utilizan su gran fuerza para taclear directamente al ejército de árboles, y así salvar a los héroes que se encontraban en el campo de batalla, diciéndoles que no se retiren, y que sigan ayudándoles desde atrás. Sin duda alguna, Tanktop tiene un espíritu de héroe bastante imponente, y confía en sus compañeros héroes ante cualquier situación. Lamentablemente, a pesar de que Tanktop Master podía taclear prácticamente a cualquiera de estos árboles de nivel tigre, de repente llega hacia un objetivo que ni siquiera él puede derribar, mostrándonos una amenaza mucho más grande y terrible, siendo el mismísimo Forest King de nivel de amenaza dragón. Sin duda alguna es algo que ni un héroe clase S como Tanktop puede manejar, de esta forma Forest King menciona, creyeron que los dejaría escapar humanos despreciables, yo Forest King, mientras observamos como utiliza sus raíces para atrapar a todos los héroes que se encontraban en el campo de batalla, y luego intentar aplastarlos, diciendo nuevo fertilizante, coman hijos míos y después sigan adelante. De esta manera antes de que Forest King y su ejército pudieran hacer algo más, observamos como una tremenda explosión quema a todo su ejército, mientras escucha la palabra incinerar, así es revelándonos que finalmente Genos ha llegado al campo de batalla, para salvar la situación. Mientras este dice, ya veo esta nueva potencia de fuego, parece perfectamente adecuada, como esperaba del Dr. Kuseno. Puedo luchar contra niveles dragón también, diciendo me gustaría pedirle a Saitama Sensei otra pelea, pero antes voy a exterminarlos, revelándonos de esta manera la nueva actualización de Genos, que la verdad se ve bastante tremenda, ya que observamos los detalles con lo que está realizada anteriormente, las otras formas que habíamos visto de Genos, parecían un poco más como armaduras, pero la que vemos actualmente parece un poco más estilizada, y la verdad es que me recordó muchísimo a Iron Man, sobre todo cuando utiliza la nanotecnología, de hecho precisamente este cuerpo de Genos, es mucho más compacto y moderno que los anteriores, aunque la pose de este personaje sigue siendo la misma, además de que como lo menciona, el nivel de poder de Genos actualmente es bastante impresionante, ya que puede manejar amenazas de nivel dragón con bastante facilidad, por lo que sin duda alguna, el nivel de Genos actualmente es bastante resaltante, y justamente antes de terminar de ver la situación, pues básicamente se nos dice que Genos acabó con Forest King muy fácilmente, además de que creo que sí tenía algo de ventaja en cuanto a los estilos de combate, pero bueno después de terminar esta situación, observamos que al parecer Genos fue con Saitama, a lo que Saitama le pregunta si es que se cambió las partes de nuevo, a lo que Genos simplemente confirma que sí, de esta manera ya para terminar el episodio, se nos muestra una viñeta de Tanktop Master junto a su equipo, diciendo dejé que el poder mecánico me adelantara otra vez, a entrenar de nuevo, mientras se nos muestra un cartel que dice, derrótalos, poder psíquico y poder mecánico, y bueno de hecho una vez más haciendo el spam, tenemos un capítulo extra, donde se narra perfectamente las intenciones de Tanktop Master, por intentar superar tanto el poder psíquico como el poder mecánico, y obviamente el hecho de que Genos lo haya salvado en esta ocasión, no le gusta para nada, de esta forma también los Tanktopers mencionan, se trata en dominar aún más el poder de vestir de Tanktop, preguntándose los novatos como es que dominas el vestir algo, y terminando de esta manera el episodio. Y bueno que les puedo decir, la verdad es que el capítulo ha sido totalmente impresionante, con varios escenarios bastante importantes, de primera instancia se nos muestra que el encuentro de Flash y Flash, y Saitama está cada vez más cerca, cosa que me encanta, aunque si me preocupa el paradero de Manako, es probable que Saitama decida unirse a Flash y Flash, con tal de buscar a la waifu, ya que como dije en capítulos pasados, Saitama estaba pensando en ella. Por otro lado me sorprendió bastante la aparición de Fenix Man, a un personaje que sin duda ha llamado bastante la atención, y vamos a ver que tan importante es su contribución a la historia, aunque creo que la información que pueda tener sobre la asociación de héroes, podría ser vital para el futuro de esto. Por último me gustó bastante la actualización de Genos, creo que se ve brutal, y sobre todo tiene un increíble poder. Lo único que no me agrada tanto es la humillación una vez más a Tanktop Master, ya que precisamente esto no ocurre en el webcomic, en este punto de la historia, obviamente después lo van a humillar para los que ven el webcomic, de hecho justamente lo acaban de hacer en el capítulo más reciente, y la verdad es que creo que Wan y Murata ya se están pasando un poco. Honestamente Tanktop Master es un personaje que me gusta mucho, pero sí creo que le hace falta un power-up urgentemente, si no ya mejor que lo bajen a la clase A, porque sin duda alguna es el héroe clase S más débil de lejos. Pero bueno, ahora sí de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.